...de esa parte, ¿sí? del apoyo familiar tan importante. Pero bueno, se está esperando Florencia. Sí, 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 voy yo. Bueno, fíjate si salió en un cuadro la foto. A ver, a ver, a ver, yo quedé en un cuadro suspenso, ¿no? Porque no se veía nada, estaba todo el brillo del celular bajo y no lo estaba pudiendo subir porque claramente no veía nada, pero sorpresivamente una de las tres salió bien. Una de las tres fotos salió bien, así que vamos a verla. Traté de... no le puse demasiadas cosas. Pero muy bien, nos pusiste. Pero traté de combinar el animalito con la bandera argentina que había pedido Alejo y el animalito que pediste vos. ¿Y el animalito qué, Flor? Para mí es un conejo, pero podemos ver qué opinan ustedes. Sí, un chanchito, no sé. ¿Ustedes qué dicen? No hay ningún animal, es un monstruo. Sí, es raro. Tiene cara de pollito, oreja de conejo. Puede ser. Le pongo a preguntar a Alexis, porque puede ser un cómic, ¿no? Es un experimento genético, ¿no? Sí, puede ser también. Está bien, se suma a todos nosotros que le estamos tratando de poner onda a la mañana del lunes feriado, podríamos decir. Pero ya hay no está más despierto, me parece el conejito. Pero bueno, ya hay bastante gente que está despierta, que dice que nos acompaña, que está mirando el noticiero. La mayoría desde la casa, tomando unos mates. Ah, esos son los mensajitos que nos están mandando. Algunos de los mensajes que nos están dejando en nuestra cuenta de Instagram, recién subimos la foto a Instagram, así que ahí estamos leyendo algunos de los comentarios que nos dejamos. Y parece que está montado, que estamos montados a una foto. Puede decir que nos sacaban todos separados. Todos separados en el estudio. Puede decir que no salió ninguna foto de las que saqué, entonces hice ahí un... Y puede ser en cola. Yo salí diciendo, no salgo en la foto. Exactamente. No salgo. Sí, es como un recorte en la imagen de cada uno de nosotros que parece que tal cual estuviesen todos... Podríamos modificarle el fondo después para... Con alguna de las aplicaciones que traigo que te ponen cualquier otro lugar, porque es verdad, cada uno está como en la suya. Exactamente. Pero bueno, pudimos entrar todos en una foto en la que no se veía nada. Así que eso ya es un montón. Bueno, y hablando de animalitos... Sí, justamente hay un nuevo filtro que... Ahora lo que están haciendo, además de los filtros, que te cambian los colores, te cambian, te agregan alguna cosa en la cara, otros labios, otros ojos, lo que sea, están empezando a hacer filtros con juegos más interactivos. Sabemos que una aplicación que utiliza mucho los filtros en las historias es Snapchat, ya tenía un montón de juegos dentro de esta misma aplicación. Bueno, en Instagram, desde que abrieron la posibilidad para que cualquier persona pueda diseñar su propio filtro, hay algunos que son más ingeniosos, más ingeniosos e hicieron juegos dentro de las historias. ¿Podemos probar? Así que les voy a mostrar uno de los juegos que está saliendo en la mayoría de las historias en estos momentos. ¿Tengo que sonreír? Es así. Yo me voy a acercar a vos. No mucho, no mucho. Me voy a poner el filtro. A ver. Este filtro te va a poner el dibujito, ahora no vale porque vos lo vas a ver ahí, pero te va a poner el dibujito de un animal. ¿Y por qué es la cabeza? Y porque vos no lo podés ver. Entonces yo ahí te digo que es... ¡Ay, no! No, es un sacramonte. Entonces yo te voy diciendo pistas y vos tenés que adivinar qué animales. Bueno, dale, para que no miro, porque ya lo vi. Hay un juego que es así. Entonces, bueno... La persona que te va a grabar hizo trampa. Te va a decir, no la estás mirando. Y yo no sabía que no tenía que mirar, Gaby. No hubieses dicho antes. Y ahora, ahora es así. Para todos los que lo quieran hacer en su casa, yo voy a subir rápidamente esta historia a la cuenta de Instagram de Telenueve. Y pueden ingresar a la cuenta de Telenueve y desde ahí agarran este filtro, digamos. Claro, cuando vi de Riojo pensé que era una cucaracha. Por eso puse esa cara. Claro. Pero nada, es un saltamonte. No pasa nada. Nada, es inofensivo. Y eso después lo comparten en sus historias y todos sus contactos después van a poder acceder a este juego que sería como el nuevo filtro que están usando en la cuenta de Instagram. ¿Y te queda ese coso blanco acá arriba? Cuando vas acertando, después van cambiando todos los animalitos y tenés que ir jugando con eso. Ah, mira qué bueno. Tenga cuidado porque te va a consumir un montón de batería si estás todo el día jugando, pero está bueno, es como otra opción para jugar y seguir estando en la aplicación que todo el mundo cada vez estamos más dentro de Instagram. Bueno, esta es una opción más. Si quieren jugar entonces nos buscan en la cuenta de Telenueve de Instagram, miran las historias que subimos y ahí van a ver. Está bueno porque quedó ahí que te impresionaba. Sí, porque claro, miré de reojo, pensé que era otra cosa. Está bueno. Acá me decían, bueno, para entretener a los hijos mientras vamos en el auto. Puede ser también. Los chicos pueden ir mirando por la ventanilla, como hacíamos nosotros de chicos que no tenía... Sí. Tiene una enfermedad. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Los hilos, ¿sabés? Ya sé, ya sé. Venga, ¿te puedes ir? No, no, pará. No, no, no. Yo también creo que sé, pero por eso te pregunto. Me está haciendo dos cosas, no sé por qué para mí. Anotalo acá. ¿Por qué al oído? Sí. Espera, hubo varias, hubo varias. ¿Te voy a decir algo?